¿Sabías que Japón, y específicamente la isla de Okinawa, tiene un gran número de personas viviendo una vida saludable por más de 100 años? Estos centenarios, que es así como se hacen llamar, tienen una historia de envejecer lentamente y a menudo se escapan por completo de las enfermedades crónicas de la vejez, incluyendo demencia, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Por qué pasa esto? Algunos podrían pensar que es la genética, pero muchos científicos creen que hasta un 70% de la salud y la longevidad provienen de factores no genéticos. En otras palabras, los centenarios japoneses han tomado decisiones que les permiten envejecer más lento, tener una piel que se ve joven por más tiempo y tener abundante energía natural a lo largo de sus vidas. Por más de cuatro décadas, un equipo de científicos de Sanky Major en Japón y Francia se han dedicado a ayudar a los demás a experimentar una salud similar a los centenarios de Japón. Ellos descubrieron que uno de los secretos más importantes de la vida sana del japonés comienza en el estómago y los intestinos. Un intestino y sistema digestivo saludable son necesarios porque proporcionan los nutrientes esenciales a trillones de las plantas de energía microscópicas del cuerpo, llamadas mitocondrias, que ayudan a mantenernos sanos, envejecer más lento y vivir con energía. Si dañamos la digestión del estómago con una mala dieta, antibióticos, alcohol, azúcar o grasas malas, podríamos causar el deterioro del cerebro, afectar el sueño e incluso nuestro estado de felicidad. Empezando en nuestros intestinos, los ingredientes de los productos Sanky Major han demostrado favorecer positivamente nuestra salud intestinal. Luego circulan por todo el cuerpo dirigiéndose a trillones de mitocondrias para nutrirlas con ingredientes microscópicos o nanopartículas, ya que son las responsables de un metabolismo sano. Los productos principales de Sanky Major, Belash, Cronoy Fire e Inner 7 contienen extractos de hoja de olivo, de romero, de frijol negro, de té verde, además de minerales naturales esenciales extraídos de la profundidad del mar, porque han estado en la dieta humana durante miles de años y son biodisponibles. Es decir, que el cuerpo puede reconocerlos, absorberlos y utilizarlos fácilmente. Sanky Major produce la hoja de olivo, de romero y el té verde en sus propias granjas para controlar el proceso desde la siembra hasta el embacado. Después de la cosecha, los ingredientes son cuidadosamente limpiados sin alcohol para remover toxinas naturales y ambientales. Esto para garantizar que los nutrientes estén protegidos. Posteriormente, el laboratorio Sanky Major mezcla una combinación especial de cepas de bacterias con los ingredientes naturales para iniciar el proceso de fermentación. Identificar qué cepas de bacteria usar en el proceso de fermentación fue esencial y requirió más de cuatro décadas de investigación para descubrir y demostrar su eficacia en el cuerpo. Este proceso patentado, de forma natural, crea una pasta de trillones de metabolitos saludables, que son moléculas esenciales para el crecimiento normal, el desarrollo y la reproducción de las células del cuerpo. Enseguida, la pasta es cuidadosamente procesada para eliminar líquidos antes de pasar a la etapa final de purificación y estabilización. En la etapa final, todo rastro de alcohol en los metabolitos es removido, y similar al proceso de un sistema digestivo humano sano, toda la bacteria es destruida después de desarrollar los metabolitos deseados. El resultado final es un polvo altamente concentrado de poderosos metabolitos, que son reconocidos al instante por el intestino y tienen un efecto positivo en el cuerpo inmediatamente. Cada porción de los productos de Sanky Major reparte cuatro trillones de metabolitos estimuladores del metabolismo, que son reconocidos por las 100 millones de neuronas en el intestino, que instantáneamente envían un mensaje al cerebro. El cerebro entonces inicia un proceso por todo el cuerpo llamado expresión genética, para poner en marcha trillones de mitocondrias generadoras de energía por todo el cuerpo, para producir sus propios y poderosos antioxidantes naturales, que limpian y le dan poder a nuestro cuerpo a nivel celular. Con más del 70% de nuestra inmunidad empezando en los intestinos, los resultados de los productos de Sanky Major en el cuerpo no solo se sienten, sino que son visibles casi instantáneamente. Sanky Major usa potentes microscopios para ver los diminutos vasos capilares de la base de la uña. Incluso después de tan solo 20 minutos, se puede apreciar un aumento visible en la vital microcirculación. Después de usar regularmente los productos de Sanky Major, los estudios han demostrado que son capaces de penetrar y desintoxicar a trillones de células y energizar las mitocondrias por todo el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene la energía correcta, se puede sanar a sí mismo. El ADN esencial es protegido, la energía es restablecida y hasta perder peso es común. Sanky Major ha demostrado que es posible experimentar una mejor calidad de vida. Es tiempo de vivir la vida al máximo, con un cuerpo que funcione plenamente. Vivir una vida saludablemente no es solo para los centenarios de Japón. Con Sanky Major y sus productos revolucionarios, tú puedes verte mejor, sentirte mejor y vivir mejor. Gracias por ver el video.